¡Dios! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Chiqui! ¡Vámonos! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Las luces! Esa que tengo aquí, se fue sin avisar, se fue con calazos que ya ya te vale. Saber a dos semanas sin ensayar para los carnavales, a la vez en mi boca si lo sé antes al no lo sale. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Y tú? Tú también es verdad. Pidieron a la cama y todo el pueblo estaba cortado, y en la casa o en el asunto cocinando y muy callado. Y a las dos semanas cuando llegó no contaba nada, un contrato ya había firmado. Y la guía no se ha tocado, no queremos saberlo, la justa no se preocupe que ya entre todas la pagaremos. No creo que sea más cara que la sanción y que nos ha puesto el ayuntamiento. Si tú quieres un deseo, solo tienes que llamar. No te vayamos, no te vayamos, no te vayamos, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. ¡Gracias!